Con estas tristes melodías, el estima a la banda, murió un buen dulce mi cancha, en el cajón y despedida, en la fiesta patronal del 15 de agosto, y con olor a la Virgen María de la Asunción, su quinta corazón. ¡Uh, uh, 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 uh! Ya no llores. Fernando Adán. Elizabeth Mierda. Guarantine querido. Salgan, salgan a bailar Devotos y cacueleros De la comunidad de Golochirí Vicente Cuiar, Gabino y Ciro Pero sin llorar Tú también, Cerelleno Macavica Como baila Raúl y Antonio Por San Juan de Llena, Cuancaverica ¿Quién cuaytará? ¿Quién cuaytará? ¿Quién cuaytará? Sí, Crélleno Macavica Como Baira, como Rosa, Ángel Boca, Miguel de Ganchería, muchos increíbles, Milena, Patrick y Cierro. Y esto va con mucho cariño a la señora Eugenio Castillo, Regina y Moloquito. Pronto volveremos, más cariño y mucho amor. ¡Suscríbete al canal!